Para mí la ley seca es la ley de las consecuencias no deseadas, una ley que parece muy clara y directa y de la que no te imaginas las consecuencias hasta que es aprobada. Qué idea tan ridícula. Pensar que la ley se podía aplicar, que se podía prohibir el alcohol y eliminar por completo su consumo en la sociedad estadounidense. Es una idea absurda. En mi opinión, una de las grandes lecciones de la ley seca fue que los prohibicionistas tuvieron la oportunidad a finales de los años 20 de capitalizar su éxito solo con modificar los aspectos más atroces de la ley Volstead, pero se negaron a hacerlo. Con su extremismo eliminaron todo apoyo moderado. Y esa es una lección política muy importante que se puede aplicar a muchos movimientos. Si quieres mantenerte, si quieres seguir teniendo lo que tienes, tienes que ser un poco flexible, porque si no, todo termina derrumbándose a tu alrededor. Fue una época de milagros, una época de arte, una época de excesos y una época de sátira. Una raza entera entregada al hedonismo, decantándose por el placer. Los mayores de 30 y hasta los 50 se habían unido al baile. Ahora la era del jazz avanzaba con energía propia. Abastecida por grandes gasolineras llenas de dinero. Francis Scott Figeran. En los Estados Unidos, de mediados de los años 20, el ritmo del cambio seguía en continua aceleración. Las grandes ciudades crecieron haciéndose mucho más grandes. Las mujeres empezaron a frecuentar lugares que no habían pisado nunca. Una racha ganadora e ininterrumpida y sin precedentes en Wall Street parecía sugerir que los buenos tiempos continuarían eternamente. Y una música nueva y emocionante parecía captar el ambiente general. La ley seca se había promulgado para impedir el cambio, para terminar con el alcoholismo, para salvaguardar la familia estadounidense y restablecer la supremacía moral de la América protestante y rural. En lugar de eso, ayudó a impulsar la transformación tan temida por sus partidarios. Paradójicamente, el mismo país que había prohibido la venta de alcohol se había convertido en el mayor importador de cocteleras del mundo. En 1926 había cada vez más gente replanteándose la ley Bolsted. El optimismo inicial por la disminución del consumo de alcohol había dado paso a la frustración y el cinismo debido a la deficiente aplicación de una ley que era ampliamente ignorada. Se estuviera en contra o a favor, una consecuencia de la ley seca era la hipocresía. El general de brigada Lincoln Andrews, responsable de los esfuerzos anti-alcohol del Departamento del Tesoro, reconoció que aunque sus agentes habían confiscado 700.000 alambiques desde 1920, quedaba por lo menos otro medio millón en funcionamiento. Docenas de personas habían muerto en enfrentamientos armados con agentes federales, estatales y municipales. Muchos más morían por ingerir alcohol ilegal tóxico, que se fabricaba con alcohol industrial envenenado deliberadamente por orden del gobierno para evitar que se destinara al consumo humano. Y cuando Wayne Wheeler de la Liga Antitabernas, el líder del principal grupo de presión prohibicionista, denunció los hechos como suicidios deliberados, por los que no se debía sentir compasión, incluso algunos partidarios de la prohibición se asombraron de su insensibilidad. Pronto, muchos iniciarían una lucha por la derogación de la decimoctava enmienda tan encarnizada como la que se había librado en el pasado por su aprobación. Antes de lograr sus objetivos, la hija de un reverendo de Connecticut describiría un mundo nocturno que sus padres jamás hubieran podido imaginar. Un gángster asesino con un fatídico amor a la publicidad se convertiría en una figura internacionalmente famosa. Y una defensora inquebrantable de la ley, abandonaría sus principios y colaboraría en envenenar la campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos. Episodio 4. Un océano de ron. La prohibición es un estrepitoso fracaso. A nosotros nos gusta. No puede impedir lo que quiere impedir. A nosotros nos gusta. Ha dejado una estela de corrupción y lodo. No ha conseguido prohibir nada. Ha llenado nuestro país de vicio y de crimen. Sin embargo, nosotros estamos a favor. The New York World. En la planta baja de nuestro edificio había un bar clandestino que lo llevaba a Willie Sutton, el que más tarde se convertiría en famoso atracador de bancos. Y la mayoría de la gente, incluido mi padre, que había venido de Irlanda en 1923, lo recordaban con cariño porque les hacía sentir como si fueran estadounidenses. Muchos eran inmigrantes y ya sabemos que buena parte de lo que ocurrió con la prohibición de alcohol era un movimiento anti-inmigrantes. Pero esa gente eran estadounidenses de verdad. Para ellos la constitución era la verdad. Para conseguir la ciudadanía habían tenido que leérsela, algo que otros desterebrados no tenían que hacer. Para ellos la ley seca era la ley más ridícula en la historia del país. Era imposible que se mantuviera mucho tiempo y a ellos les tocaba llevarla a una muerte prematura bebiendo todo lo que pudieran. Y gracias a Dios al final triunfó la resistencia. A mí no me gustaba mucho salir de fiesta, pero a mi hermana le encantaba. Una vez fui al 21, un bar que todavía existe, y recuerdo que llamamos a la puerta. Alguien miró a través de una especie de mirilla y los chicos con los que íbamos se pusieron a susurrar algo. Después la puerta se abrió y nos dejaron pasar. Era muy emocionante. Supongo que se debía al hecho de poder infringir la ley tan fácilmente y tener que dar una contraseña y salir de fiesta. El Store Club, el 21 y Oliris en el Bowery al sur de Manhattan. El Lido, Ciros y Trocadero. El Daybreakers y la Cueva de Los Ángeles Caídos. El Casanova, el Jungle Rum y el Club Alabama. El Hiena, el Ja-Ja y el Agujero en la pared. El Sótano de Brown, Varnies y el Boss Arts. El Sunbrau House y la Asociación Irlandesa de Veteranos. El Culture Club y el Club Pansy. La prohibición había terminado con las antiguas tabernas, los llamados saloons, pero había bares clandestinos por todas partes, desde elegantes clubes nocturnos donde los camareros servían champán en bandeja de plata, a diminutos apartamentos en destartalados edificios de alquiler. Lo único que hacía falta, dijo alguien en una ocasión, eran dos botellas y una habitación. Nadie sabe con exactitud cuántos bares clandestinos funcionaban en la ciudad de Nueva York, pero un comisario de policía calculaba que había por lo menos 32.000, uno por cada 243 habitantes. En una manzana de la calle 52 había tantos bares ocultos tras las puertas de las casas que una mujer se vio obligada a poner un cartel en su puerta. Esta es una residencia particular, no llamar. Cada vez que los agentes federales cerraban un local clandestino parecía que se abrían dos nuevos. Texas Gainan, antigua estrella de películas del oeste y relaciones públicas del club clandestino más célebre de Nueva York, sufrió tantas veces el cierre del local que se hizo un collar con candados de oro en miniatura. Mi deleite juvenil en los bares clandestinos sufrió un serio revés hace como una semana, en un lugar que permanecerá, por no decir, tiene que permanecer en el anonimato. La causa fue una buena redada tradicional, no una de esas redadas modernas y refinadas, en las que caballeros con smoking se levantan sin prisa de sus mesas y salen del brazo hacia los coches patrulla que les esperan. Fue una redada como las de las películas, en las que policías fornidos tiran las puertas abajo, las mujeres se desmayan sobre las mesas, los hombres fuertes corren a esconderse debajo y los camareros gritan histéricos y empiezan a tirar botellas por las ventanas. Lois Long, el New Yorker. Cuando el New Yorker empezó a publicarse semanalmente en 1925, los folletos publicitarios prometían que sería una revista ingeniosa y sofisticada, y desde luego no para lo que llamaban la vieja señora de Dibiuque. La cobertura de la vida nocturna recayó sobre Lois Long, una joven de 23 años, hija de un reverendo congregacional, licenciada por la Universidad de Bazar y que firmaba sus artículos con el seudónimo de Lipstick, Barra de Labios. Acompañado de un ligero tintineo de candados desgastados, Barney Galán sigue trabajando en el All-Stand. La sala es acogedora, poco iluminada y decorada en un estilo modernista y bohemio. La revista es tan mala como siempre. No quiero dejar sin trabajo a ninguna buena bailarina de Black Bottom, pero no entiendo por qué Barney se molesta en ofrecer un espectáculo. En un lugar tan oscuro, todos deberían ser capaces de entretenerse solos. Las columnas de Lois Long estaban cargadas de una especie de perverso sentido de humor sexual. Lois se mofaba abiertamente de las convenciones sexuales y sociales. Harold Ross, fundador y editor del New Yorker, la adoraba a pesar de que no podían haber sido más diferentes. Él era un hombre serio y correcto del Medio Oeste y ella era un escándalo de mujer. Lois podía llegar a la oficina a las cuatro de la madrugada, normalmente bastante ebria, todavía con traje de fiesta, y si había olvidado la llave de su cubículo, se subía a una silla e intentaba saltar por encima, normalmente con un modelito muy poco recatado para el gusto de Harold Ross. Era en todos los sentidos, tanto a nivel público como privado, la encarnación de la típica flapper de los años 20. Y sus lectores la adoraban. Texas Gainan, que ahora está de juerga en el Salón Royal, ha añadido a su espectáculo a una joven que baila con la ayuda de una boa auténtica de dos metros y medio de largo. Puesto que el local de Texas está abierto legalmente hasta las siete de la mañana o más, y es por lo tanto la última parada del recorrido nocturno. Pueden imaginarse el impacto de la actuación en los últimos clientes en llegar, que suelen hacerlo bastante cargaditos. Lo más destacado de la semana ha sido la inauguración del Club Mirador. Nunca he visto tantas mujeres guapas y rubias juntas. Los hombres no eran guapos, pero parecían tener dinero. Rosita y Ramón presentan un espectáculo de baile y tienen una pinta tan sospechosamente española que estoy segura de que nacieron en Jersey City.